Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marge y este es otro video de la playlist Entrenamiento Auditivo. Si este es el primer video de mi canal que ven, entonces les explico rápido. Esta playlist es donde nosotros tomamos todos los temas que hemos estado hablando en la otra playlist que tengo, que se llama Teoría de la Armonía, y los llevamos a los ejemplos auditivos para que podamos reconocer los sonidos de los intervalos, más adelante cómo se escuchan los acordes, y entonces podamos usar estas herramientas ya materializadas, ya digamos, hacerlas música. Si no han visto la playlist Teoría de la Armonía, aquí les dejo el card para que la vayan a checar. También los invito a que realicen mi playlist Registro de Canciones y Respondiendo Preguntas, en donde les enseño cómo registrar las canciones que componen. Aquí va el card de la playlist Registro de Canciones, y también les voy a dejar el card de la playlist Respondiendo Preguntas, que es donde yo respondo las preguntas que me dejan en los comentarios, que están en la playlist de Registro de Canciones. Acá va el card de esa otra playlist. Entonces, si les surgen dudas de ahí, chequen esa playlist porque ya he respondido varias de las preguntas que son más comunes. ¿Y en qué vamos ahorita en entrenamiento auditivo? Bueno, pues vamos con el tema de intervalos. Estamos tomando cada uno de los intervalos del mapa y estamos poniendo ejemplos de cómo se escucha y también canciones que traen estos intervalos para que lo podamos interiorizar más fácilmente. Esta es una técnica súper común para aprender los intervalos. Tomar composiciones, canciones, piezas que traigan estos intervalos de forma representativa y entonces con eso nos lo aprendemos porque las reconocemos como si las escucháramos en la canción. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar el intervalo del día de hoy y hacer algunos ejemplos de intervalos y vamos a escucharlos también. ¿Cuál es el intervalo que nos toca el día de hoy? Es el intervalo que está en el semitono 4 del mapa interválico. O sea, la tercera mayor. Y como siempre nos vamos al pizarrón para poderlo ver claramente. Bueno, pues como siempre aquí les tengo el mapa de semitonos, que es lo que vemos aquí en rosa, sobre una octava del piano. Y así podemos tener a la vista cada uno de los semitonos de esta octava. Recuerden que las octavas son ciclos, un patrón cíclico que se repite a lo largo del espectro auditivo. O sea, si ustedes ven un piano va a estar hecho de muchas repeticiones de este patrón más agudo cada vez en la siguiente octava. Y entonces hoy estamos hablando del intervalo que hay en el semitono 4, que es el intervalo de tercera mayor. Si tomamos como ejemplo los semitonos que tenemos aquí en el pizarrón, estaríamos hablando de la distancia entre las notas do y mi. Aquí está la tercera mayor, las notas do, re, mi, la tercera. Y los cuatro semitonos que nos dan la tercera mayor. Recuerden que hay otra tercera que es la tercera menor en el semitono 3, que en este ejemplo sería la distancia entre do y mi bemol. O sea, en otras palabras, entre do y mi bemol hay una tercera menor con tres semitonos. Pero entre do y mi natural hay una tercera mayor con cuatro semitonos, que es la que estamos viendo aquí en el pizarrón ahorita. Y como lo hemos hecho en los otros videos, lo primero que vamos a hacer es un par de ejemplos de tercera mayor ascendente y un par de ejemplos de descendente desde otras notas que no sean do. Así que vamos con nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer una tercera mayor desde mi natural. Entonces aquí está nuestra nota mi natural y queremos saber quién es su tercera mayor, siendo mi el semitono 0. Acuérdense, el primer paso de los intervalos es ver esta parte. ¿Quién es la tercera nota si tomamos a mi como mi nota 1? Aquí abajo les puse las notas para que lo podamos ver más fácilmente. Si mi es mi nota 1, fa es la nota 2. Y sol es la nota 3. O sea que sol es la tercera de mi. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sabemos que el enarmónico que vamos a tener que utilizar para nombrar la nota que nos salga en el semitono 4 va a ser sol. Y ahora solamente nos queda ver si va a ser sol bemol, sol sostenido, sol doble bemol, etcétera, etcétera. Así que ahora tenemos, mi es el semitono 0. Recuerda que cuando contamos los semitonos empezamos desde el semitono 0. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí está la nota, que es la tercera mayor de mi. Está a 4 semitonos de distancia. Ya sabemos que esta nota puede recibir más de un nombre. Por ejemplo, podría llamarse la bemol, por estar un semitono abajo de la, o podría llamarse sol sostenido. En esta ocasión, como ya vimos que la tercera de mi se llama sol, el enarmónico para esta nota va a ser sol sostenido en este contexto. Y aquí está nuestro primer intervalo ascendente, la tercera mayor de mi natural es sol sostenido. Vamos ahora a ver cómo se escucha. Y aquí va, las notas son mi y sol sostenido. Así se escucha una tercera mayor. Este es el primer ejemplo de tercera mayor ascendente. Vamos a hacer un segundo ejemplo de tercera mayor ascendente. Hagamos el segundo ejemplo desde re bemol. Recuerden, re bemol es mi nota 1 en el semitono 0. Y el primer paso para medir intervalos es, re es la nota 1, ¿quién es la nota 3? La tercera de re es fa, como podemos ver aquí. Y ahora solamente nos falta ver cuál fa se encuentra a 4 semitonos de re bemol, que es mi semitono 0. Vamos contando entonces. 0, 1, 2, 3, y 4. Eso quiere decir que la tercera mayor de re bemol es fa natural. Y este fue nuestro segundo ejemplo de tercera mayor ascendente. Vamos a checar ahora cómo se escucha. Así que esta vez nuestra tercera mayor se encuentra entre las notas re bemol y fa natural. Así que ya hicimos los dos ejemplos de tercera mayor ascendente. Vamos ahora con los ejemplos de tercera mayor, pero descendente, o sea, de derecha a izquierda. O de agudos a graves. Vamos a hacer nuestra tercera mayor. Primero de la bemol. Primero paso para averiguar un intervalo es, si la es mi nota 1, ¿quién es la tercera nota de derecha a izquierda? Y aquí ya está. La nota es fa. Ahora tenemos que medir los semitonos, que son 4, para ver qué fa. Así que contamos. Semitono 0, 1, 2, 3, y 4. La nota que vemos aquí es un mi, pero en este contexto armónico, por ser tercera de la, vamos a tener que verla como un enarmónico de mi, o sea, otra nota que está en esa misma tecla, con otro nombre. O en otras palabras, vamos a llamar a esta nota fa. Y para poder hacer eso tenemos que ponerle una alteración. Dicho de otro modo, un enarmónico de la nota mi es, entre otros, la nota fa bemol. Y para este ejemplo en particular, vamos a tener que nombrarla así, por ser tercera de la. Eso no quiere decir que mi no tenga una relación interválica con la nota la bemol, simplemente no es una relación de tercera. La única nota que tiene una relación de tercera descendente con cualquier la es fa. Y por eso vamos a tener que utilizar este enarmónico, para que el lenguaje musical siempre sea claro y consistente. No se preocupen, seguro esto no les va a salir seguido, pero es importante que lo tengamos claro. Y vamos a escuchar entonces la tercera mayor descendente que tenemos entre las notas, la bemol y fa bemol. Ya casi terminamos, solamente nos falta el último ejemplo de tercera mayor descendente. Esta vez vamos a hacerla desde la nota si natural. Y de nuevo, primer paso de la medición de intervalos es definir el enarmónico. ¿Cómo se va a llamar la nota que es tercera descendente de si? Aquí tenemos si, la es la segunda y sol es la tercera. Y paso número 2, ver cuál sol es el que queda a cuatro semitonos de la nota si natural. Así que tenemos el mitono 0, 1, 2, 3 y 4. Tercera mayor descendente de si natural, sol natural. Vamos a escuchar el ejemplo. Si natural y sol natural. Y listo, así es como podemos hacer este intervalo de tercera mayor. Síganlo practicando y me pueden poner en los comentarios cómo les fue con los ejercicios. Ahora les voy a compartir algunas canciones en donde podemos encontrar este intervalo para poderlo identificar fácilmente y reconocerlo cuando lo escuchemos. En la descripción les voy a dejar los links a los ejemplos que les voy a dar para que los puedan ir a escuchar, ya que por temas de derecho de autor no los voy a reproducir aquí. El primer ejemplo que les traigo no es como tal una canción, sino el primer movimiento de la sinfonía Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Pero me gusta este ejemplo porque es una pieza que todos conocemos. Las dos primeras notas de La Primavera de Vivaldi, que seguramente todos la conocen, es la que va... Bueno, esa tiene un intervalo de tercera mayor en las primeras dos notas de esta frase que es la más representativa de este movimiento. La primera frase, ¿no? Que va así. Aquí tenemos a la tercera mayor. Entre mi y sol sostenido. O no sé en qué tonalidad está la verdad. Pero así es como se escucha. Así que ya saben que les dejo el link aquí abajo para que la puedan ir a escuchar con cámara. Este ejemplo es uno de mis favoritos. Un segundo ejemplo de la tercera mayor, que me gusta mucho, es la canción Summertime de George Gershwin. Y me gusta especialmente este ejemplo porque además de que esa canción a mí me encanta, el intervalo va en las dos direcciones. Primero es una tercera mayor descendente y después vuelve sobre la misma nota donde dices... Ahí está descendente y luego vuelve. Y por eso ese ejemplo me gusta mucho, es de mis favoritos. Aquí tenemos... Ahí está la tercera mayor descendente que después vuelve a la nota de inicio y lo vuelve una tercera mayor ascendente. Y el tercer ejemplo que les voy a dar el día de hoy también me gusta mucho porque es una canción que todos conocemos. Es esta que va... Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero... O en inglés, For His A Jolly Goodfellow, tenemos una tercera mayor como primer intervalo. Ahí está esa tercera mayor ascendente que me parece que es súper fácil de reconocer. Es una canción que yo creo que todos hemos oído y por eso me gusta como ejemplo. Déjenme en los comentarios si les gusta este ejemplo, si lo conocen y si les ayuda para reconocer este intervalo de tercera mayor ascendente. Igual en la descripción les dejo un link para que la puedan escuchar. Y por supuesto, si ustedes tienen más ejemplos de canciones que todos podamos conocer que contengan este intervalo de tercera mayor, ya sea ascendente o descendente, déjenoslos en los comentarios para que podamos tener más ejemplos y sea más fácil desarrollar esta relación con el intervalo a nivel auditivo. Y ya nada más para cerrar, ya saben, el ejercicio de composición. Podemos tomar alguno de los intervalos anteriores y agregar uno de tercera mayor para crear una melodía cortita. Les voy a dar el ejemplo. Voy a escoger una tercera mayor. Y después una segunda mayor descendente. Y con eso voy a hacer una cortita composición. Ahí utilicé los dos intervalos. Ahora la voy a armonizar. ¿Qué? T-ra. ¿Viste? T-ra. P-ra. ¡Suscríbete al canal! Y déjenos en los comentarios cómo les fue con el ejercicio de composición. ¡Eso estuvo divertido! Bueno, pues este fue el video de la tercera mayor. No olviden aumentar los ejemplos, si las reconocen por la calle, pues también anótenlas, compártanos en los comentarios si encuentran más ejemplos de canciones que traigan este intervalo. Y por hoy es todo lo que les traigo en este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!